PlayStation 5 ya es compatible con los discos SSD NVMe M.2 generación 4 con los que es posible una velocidad de lectura y escritura similar o superior a la del propio disco interno de la consola. Vamos a probar el Western Digital Black SN850, uno de los primeros discos de esta gama. ¿Se notan diferencias con el disco interno? Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!